Buenas tardes, aquí estamos en Parque Nacional Sahama, aquí mostrando de la parte de Geyser, todo y el nevado Sahama que empecé, que es bonito, tiene más de 6.500 metros de altitud, el punto más alto de Bolivia está lleno de nieve, está con más nieve do que normal, está bonito todo, aquí está el Tata Sahama y aquí caminando un poco, todas las quemas que tenía hablado y aquí volviendo para el pueblo de Sahama después de pasear, caminando y por aquí estamos, espero que gusten, es interesante, es muy bonita esta zona come un poquito de caminada por aquí, este río que viene de los Geyser es caliente entonces hay personas que lavan ropa de pueblo, se baña, yo me bañé también el agua se va de 20 a 40, 50 grados de río con cascadas, entonces es muy interesante y aquí están las quemas, mira que interesante esta aquí estamos al lado, debe tener máximo 2 metros, más tiene algunos mayores, llega 5 algo así, hay que sacar un palo, todo, son antiguos, son árboles centenares mira tiene esta parte de cortija, de protección para altiplano, las hojas también, protección para sequía, para frío, para nevadas, y árbol que se desvuelve en la parte más alta de mundo, mira que interesante, y aquí está una quemas para ustedes mirar, aquí la cáscara, las hojitas, es muy interesante esto, si bastante, ahí tiene todo un bosque que se va todo adelante más tiene más bosque, más aquí uno de los bosques, mira que este que está cambiando la cáscara, entonces esto, esto es ese, botan fuego y todo, y aquí está, espero que gusten y hasta luego